¡Dale, dale! ¡Toma! ¡Vale, a ver! ¡Toma, me cargé a uno! ¡Corre, corre, corre! ¡Lanzado, lanzado! ¡Ahí va! ¡Toma, maricón! ¡A ver! ¡Aguanta, aguanta! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Toma! ¡Dos! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dos más! ¡Pole! ¡Todavía no! ¡Ahora! ¡Toma, puta! ¡Voy, voy, voy! ¿Ahí está? ¡Lo tire, lo tire, lo tire! ¡Bomba, va! ¿Cómo baja la mierda esta? ¡Ah, vale! ¡Toma! ¡Pole! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Guau! ¡Ahora! ¡Vale, dos muertos, tío! ¡Una madre! ¡Toma! ¡Voy! ¡Omba, va! ¡Vale, una menos! ¡Allá va! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo me voy, eh! ¡Me odieras! ¡Toma, toma, toma! ¿Estás volando? ¡Aquí! ¡Sí, sí! ¡Ja! ¡Otro más! ¡Qué gilipollas! ¡Qué gilipollas! ¡Hay que ser tonto para seguir ahí! ¡Corre, corre! ¡Mira, se esconde, que se esconde! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, ja, ja, ja! ¡Dipara! ¡Allá va! ¡Toma! ¡Dale! ¡Va! ¡Toma! ¡Muy bien, chiquirín! ¡Otro, otro! ¡Ah! ¡Dispatch! ¡Allá va! ¡Toma, cabrón! ¡Toma! ¡Toma! ¡Casi me vuelas a mí! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que va, que va! ¡Osté! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cago en la puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Que cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja!